Bueno, aprovechamos para llamar a que nos acompañe en este adentro presido al camarada Perfecto Abreu Nieves, presidente del Partido Comunista de Venezuela. Al camarada Oscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. A la camarada Edrimar Fernández, secretaria general de la Bautistud Comunista de Venezuela. De manera especial, fraternal, fundamentalmente fraternal, a la camarada María Elena Cladía, periodista, turista nacional. Y con ella, al camarada Aurelixi, doctorina, autoridad del periodismo nacional. A la gran autoridad del periodismo nacional está en este acto. A la camarada José Martínez, de la Bautistudad de Venezuela, junto a otras y otras camaradas. Para dar inicio al acto convocido del 92 aniversario del Partido Comunista de Venezuela, en el decano de los partidos políticos actuales de nuestro país, con el honor y orgullo de ser militantes comunistas venezolanos. ...de Venezuela, para que conozco también de este mensaje, en este acto con el 92 aniversario del PSOE. Buenas tardes, camaradas, camaradas, amigas, amigos, compañeras, compañeros. ...podríamos decir, combatientes, todas y todos, todas y todos, que nos encontramos aquí hoy, por una causa común. Construir la fuerza capaz de impulsar las transformaciones revolucionarias en la sociedad de Venezuela. Retomar el camino para seguir avanzando y seguir luchando y luchar. Queremos, de verdad, agradecerte a todas y todos ustedes por su presencia. Una presencia que nos fortalece, que nos moraliza. Si se puede decir, aunque ya lo estamos, nos compromete mucho más. ...en ese camino que definió Alcimilo Obrador, ese camino que es duro, muy duro, y no es el camino, es el que ha decidido seguir la habitancia del Partido Comunista de Venezuela en su escuchación. Agradecemos, agradecemos su presencia valiente, su presencia que nos moraliza. ...porque estar aquí hoy, en este acto del 91 aniversario del Partido Comunista de Venezuela, ...y también de 10 años de la desaparición política del Comandante Chava, es un gesto de compromiso. ...no es un gesto de compromiso. ...no es una presencia... ...solamente por la verdad. ...no es una presencia formal. ...no es una presencia... ...por prevenidas. ...es un paso diferente para decir, aquí estamos, aquí hemos votado, aquí seguimos, ...en la lucha del pueblo por su definitiva liberación y por la inclusión de una sociedad indígena. ...porque escribe la justicia social en Alcimilo Obrador. La presencia de la jocería... ...del profesor Luis Monilla... ...del periodista Manuel Isidro Molina... ...de la constitucionalista... ...para realizar la vida, tampoco me he hecho orgullo, tampoco es. ...una presencia... ...para solazarnos con sus discursos y su intervención... ...es más que eso. ...es el compromiso de seguir construyendo... ...un esfuerzo... ...una ruta que nos permita concluir... ...que nos permita encontrarnos... ...que nos permita debatir... ...y así entendemos que están... ...todos y todos quienes no son militantes del Partido Comunista de Brasil... ...que hoy nos acompañan... ...en esa ruta están... ...las y los compañeros... ...avarados... ...que nos agrupamos en la Alternativa Popular Revolucionaria... ...y han mantenido una luna de conducta y de firmeza... ...de solidaridad y de unidad... ...para seguir avanzando... ...para seguir construyendo... ...una fuerza popular... ...la parte de la herida y de su vida... ...aquí vemos... ...y escuchamos... ...es muy malo el camino que estoy asumiendo ahorita... ...porque seguro que alguien se lo olvida... ...porque lo estoy haciendo en memoria... ...aquí estamos... ...y aquí hemos visto... ...y aquí se han reído... ...y hemos recibido mensajes que no se han reído... ...y algunos ni siquiera mencionados... ...porque queríamos... ...y en esa reformación de la... ...pero aquí vemos... ...caras como la de la compañera... ...comarada... ...Ole Lillán... ...de la plataforma en defensa de la Constitución... ...que está en ese cuerpo y en esa ruta... ...aquí vemos la presencia... ...no nos vamos a recordar... ...que sabemos que ha levantado tanto... ...la bandera... ...de la lucha contra la corrupción... ...y por la salida... ...consecuente... ...al proceso de cambio... ...para la situación existente en nuestro país... ...aquí vemos la presencia... ...que a muchos sorprende... ...como lo es... ...el compatriota... ...Antonio Carri... ...de el movimiento lápiz... ...por quienes podríamos decir... ...que tenemos una primera coincidencia... ...en lo que hoy yo... ...y lo conceptual... ...porque no se trata de esconder... ...diferencias... ...sino de ubicarlas... ...y tratarlas correctamente... ...como corresponde... ...no liquidarlas... ...no eliminarlas... ...no asesinarlas... ...no reprimirlas... ...no asumirlas... ...y confortarlas... ...no es donde coincidimos... ...coincidimos en el proyecto común... ...de construir una patria soberana... ...independiente... ...de justicia social... ...de igualdad... ...o no... ...hasta donde... ...aquí tenemos rostros... ...como el del camarada... ...de muchos años... ...que conocemos de los tiempos... ...de los trabajadores... ...de la aula... ...cuando militaba en primeros dos años... ...rostros como el del doctor Oscar Feo... ...integrande... ...que el foro social de carabobo... ...y el pensamiento crítico... ...convivientes que cambian... ...a la crisis adulta... ...cuando de la tentación popular... ...comuncionaria... ...que no tiene problemas... ...que se me olvidara... ...con una de las organizaciones... ...que está allí... ...pero aquí tenemos a los camaradas... ...de lucha de clases... ...consecuentes, formativos... ...solidarios... ...aquí tenemos al negro... ...como Pedro Carré... ...parte de esa fuerza... ...su percusión... ...aquí tenemos a los camaradas... ...del Partido Revolucionario... ...y los trabajadores del PRT... ...que también nos acompañan... ...en ese esfuerzo... ...que nosotros... ...los acompañamos ahí... ...lo que hay que hacer tan... ...prepotente o suficiente... ...de pensar que los demás... ...nos acompañan a uno... ...pa' bien... ...nos acompañados... ...tendríamos que decir... ...nos acompañados... ...por lo que nos conocemos... ...aquí está la representación... ...de Fiala Unida... ...que fue una parte... ...también de la demanda... ...de Fiala Unida... ...y si mal no recuerdo... ...cuché que están también... ...nagios camaradas... ...que son organizaciones... ...que son organizaciones... ...que integran... ...a la Cataluña Popular... ...de Bolsonaro... ...alguno de ustedes dirán... ...particularmente... ...camaradas del Ejecio... ...el Partido... ...bueno Figuera... ...que vas a... ...dechar el tiempo... ...a... ...a ese ejercicio... ...de saludo... ...de ubicar... ...de referencia... ...de una... ...la presencia de aquí... ...dónde está la parte... ...más conceptual... ...de la política... ...muerda... ...algunos se lo preguntarán... ...algunas... ...y otras tienen que decir... ...es que esto es parte... ...de los elementos... ...conceptuales fundamentales... ...de nuestra política... ...el esfuerzo... ...como de lograr... ...la convivencia... ...de todas las fuerzas... ...capaces... ...comvertirse... ...en un trabajo... ...comiviriendo... ...que revivir... ...los tres... ...de los pueblos... ...y en el concepto... ...ustedes están aquí... ...es parte de la fuerza... ...es parte de la fuerza... ...es parte de la fuerza... ...y hay otro movimiento... ...que ya se ha nombrado... ...por quienes... ...ha correspondido... ...dirigir la actividad... ...a todas y todos... ...ustedes camaradas... ...que no hemos nombrado... ...pero que sabemos... ...están aquí... ...los camaradas... ...de la corriente... ...apuntan a ver... ...la corriente revolucionaria... ...de la guía Hernández Odu... ...la corriente revolucionaria... ...de la guía Hernández Odu... ...también... ...están aquí... ...esto parece un encuentro... ...un encuentro... ...donde desafortunadamente... ...no se ha concebido lo total... ...no vamos a poder escuchar... ...ya todas y todos... ...pero es un primer paso... ...o un segundo paso... ...o un tercer paso... ...porque se ha andado mucho antes... ...lo que hicimos... ...hoy... ...en Carabobo... ...un paso importante... ...que se dio en Carabobo... ...del foro social... ...lo que se va a hacer... ...en este viernes... ...en Carabobo... ...es otro paso... ...en esa dirección... ...en la dirección... ...de encontrarnos... ...de debatir... ...de ubicar... ...de referencia... ...a los análisis... ...las caracterizaciones... ...sabiendo... ...con un esfuerzo... ...donde todas y todos... ...no pensamos igual... ...no vamos igual... ...o que el pasado... ...de lo que está sucediendo hoy... ...pero sí coincidimos... ...en que lo que sucede hoy... ...no debe continuar... ...y la salida... ...no es de la derecha... ...la salida... ...es por una respuesta... ...popular... ...que saque... ...a la crisis... ...de la línea... ...que está hoy... ...la salida... ...la salida... ...en eso coincidimos... ...por eso... ...el plano Joaquín... ...a la veridad... ...o todos y todos... ...quien es el plano Joaquín... ...porque no vemos... ...una opción... ...ni con la llamada... ...alianza democrática... ...de la oposición... ...colaboracionista... ...que está en la Asamblea Nacional... ...y que aplaude... ...cuando el imputado... ...el PSB... ...y en la PR... ...o cuando se la la la... ...le dice al presidente... ...miren... ...pero son 35 minutos... ...ya el tipo ya las seis... ...no se da la alianza... ...con ellos... ...ni con ellas... ...ni será tampoco... ...con quienes... ...todos estos años... ...han estado... ...pidiendo la intervención... ...contrando a nuestro país... ...por parte del imperialismo... ...por parte de las potencias... ...imperialistas... ...hacia allá... ...no hay unidad... ...del Partido Comunista de Venezuela... ...hacia ese sector... ...no hemos dicho... ...no es posible... ...construir una alianza... ...porque ese sector... ...que indica hoy... ...los mismos... ...postulados... ...estratégicos... ...que de la cúpula... ...del gobierno... ...y del PSU... ...han levantado... ...la más llamada... ...buquería revolucionaria... ...que es la aplicación... ...del paquete neoliberal... ...al servicio del capital... ...ni con este sector... ...no es posible... ...construir... ...las líneas revolucionarias... ...ni con lo alejado... ...la crisis... ...por que se manifieste... ...de esto... ...tampoco es posible... ...ya lo decía aquí... ...María Alejandra... ...no a nombre de ella... ...nuestro... ...sino de su opinión... ...y también... ...todo lo hemos escuchado... ...a Manuel Isidro Molina... ...tampoco la salida... ...de esta alianza... ...con los sectores... ...no es posible... ...no es posible... ...no es posible... ...porque precisamente... ...y desde hoy... ...dirigen el país... ...son instrumentos... ...no ciegos... ...conscientes... ...de la aplicación... ...de un paquete... ...en contra... ...de el pueblo venezolano... ...esa es la razón... ...por la cual... ...el Partido Comunista... ...de Venezuela... ...con una postura... ...muy seria... ...muy responsable... ...permanentemente crítica... ...pero sin llegar... ...a la postura... ...de tiempo... ...hoy... ...ya decidió... ...desde hace... ...aproximadamente... ...dos años... ...en su conferencia... ...pasada... ...la 15... ...conferencia nacional... ...del 2021... ...si mal no recuerdo... ...abril mayo... ...el 2021... ...y en su... ...conreso nacional... ...del noviembre del año pasado... ...decidió... ...que no es posible... ...continuar acompañando... ...a un gobierno... ...a una cúpula... ...de la cual... ...no es posible... ...esperar rectificación... ...porque... ...la cúpula... ...está... ...executando... ...un plan... ...que sirve a sus intereses... ...de clases... ...y no sirve a los intereses... ...de todos los venezolanos... ...eso es un elemento esencial... ...sobre el cual queremos... ...llamar la atención... ...porque... ...muchas veces... ...sigue privando... ...y esto sucede... ...con muchos partidos... ...con algunos partidos... ...comunistas... ...del mundo... ...sigue privando... ...la idea... ...que es posible... ...sentarnos... ...a discutir las diferencias... ...para resolver las diferencias... ...y continuar... ...apoyándonos... ...el gobierno... ...de cabeza del presidente... ...Nicolás Maduro Morozo... ...a ellos le hemos dicho... ...y aquí lo decimos... ...hoy... ...eso no es posible... ...porque la diferencia... ...con el gobierno... ...de Nicolás Maduro Moro... ...no son diferencias... ...burocráticas... ...ni elevados... ...nunca nacidos... ...son diferencias... ...de políticas... ...que le han dado... ...cambien... ...esas políticas... ...y esas clases sociales... ...yo le dirige... ...el país... ...no está dispuesta... ...a la política... ...porque es una política... ...que le sirve... ...para que los dineros... ...articulados... ...y los alumnos... ...los puedan... ...poder... ...asitular... ...y los puedan utilizar... ...en su edificio... ...y de eso se trata... ...de lo que acaba... ...de 12 años... ...de un gobierno... ...que... ...es burgués... ...y es mafioso... ...y es mafioso... ...quizás más mafioso que burgués... ...a lo mejor... ...es mafioso... ...a lo mejor... ...no es mafioso... ...no es mafioso... ...a lo mejor... ...pero sí... ...es el otro sector... ...que se ha enriquecido... ...porque la burguesía... ...es una casa social... ...buena, en Venezuela... ...es así... ...de verdad... ...en Venezuela... ...la burguesía... ...es así... ...no es verdad... ...la burguesía venezolana... ...no podemos decir... ...que es una casa social... ...que explota... ...cuarta de trabajo... ...y se enriquece... ...a partir de la... ...que produce... ...la forma de trabajo... ...la burguesía venezolana... ...lo que está siempre... ...es en disputa... ...de cómo se explota... ...una otra parte... ...de la riqueza del país... ...que ingresa... ...con la renta petrolera... ...coma ingresa... ...por otra forma... ...de riqueza... ...la burguesía... ...esos nuevos grupos burgueses... ...que se han dado a llamar... ...la burguesía revolucionaria... ...que en todas partes... ...estamos repitiendo... ...que la burguesía... ...hoy en día... ...no es revolucionaria... ...que la burguesía... ...hoy en día... ...no es revolucionaria... ...que se disputaron... ...con el Tribunalismo... ...la dirección... ...de una sociedad... ...en el Estado... ...pero después... ...la burguesía... ...como clase social... ...que es un pequeño grupo... ...muy pequeño... ...que el pueblo... ...controla el poder... ...y controla la sociedad... ...pierde todos los rasgos... ...de un usuario... ...se convierte... ...en la economía... ...porque su objetivo... ...es mantener el poder... ...para continuar... ...los procesos... ...de acumulación... ...a su servicio... ...que a costa de la explotación... ...de las fuerzas de trabajo... ...a costa de la explotación... ...de la riqueza del país... ...y por esa... ...la burguesía... ...que controla... ...el poder... ...de las fuerzas... ...es una mujer... ...que a revolucionaria... ...es una mujer... ...que a la humanidad... ...en la calle... ...y el poder... ...para no más... ...contrir... ...las cosas... ...capaces... ...para... ...del gobierno... ...el Estado... A mí me encargaron los políticos que tenía que usar más tiempo que la camarada constituyente, María Alejandra Daría, y la voy a cumplir. Esto es lo fundamental de lo que estamos planteando hoy. Una línea de amplia unidad de acción, obrero, sindical y popular, que nos está permitiendo ser parte de las luchas en este real y mal de las fuerzas del movimiento obrero, sindical y nacional. Lo que hay que decirlo, la jubilada distensionada ha jugado un papel fundamental en este respetar de las luchas del movimiento obrero, sindical y nacional. A ellas y a ellos nuestro reconocimiento. También hay que reconocer el papel jugado. Por las trabajadoras y los trabajadores de educación, a todos los niveles, también a ellos y a ellos nuestro reconocimiento. A las organizaciones sindicales, que como si nada se ve loca, han sido capaces de dar un paso en función de aportar a la construcción de la unidad más amplia del movimiento obrero. A ellos van a poder tener fuerza y el verdad a los enemigos del pueblo. A ellos van a poder tener fuerza y el verdad a los enemigos de la unidad más amplia unidad de acción, obrero, sindical y popular. Para andar, para mí, 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 para mí todas las luchas, en un gran torrente capaz de construir la fuerza que dispuse el poder en este país. consideramos que esa línea de amplia dirección obrero sindical y popular es a la cual debemos colocarle el énfasis mayor en estos tiempos de movilización por encima del elemento electoral porque ahorita se está buscando crear la idea, la falsa idea de que no luchemos porque la salida es el objetivo nosotros decimos si no luchamos hoy la salida de la 24 se dirá el capitán a la libertad y a la burguesía luchemos hoy para poder unir las fuerzas del pueblo que puedan disputar el gobierno de la burguesía de la burguesía de los tempranientes de la patria existadas en su poder no es la burguesía así es y parte de nuestra caracterización nos lleva a concluir entonces que se ha restablecido en Venezuela un nuevo pacto de la élite aquella élite que Chávez enfrentó aquella élite que le dieron su nombre de Estado a Chávez en el 2002 el sabotaje petrolero del 2002-2003 el referéndum el referéndum revocatorio del 2004 si no las guarismas todos esos sectores que expresaron intereses de la vieja de la libertad y el capital transnacional hoy han concluido con la burguesía los grupos económicos que le tienen el gobierno y el Estado han concluido un nuevo pacto un nuevo pacto de élite que le damos en el Partido Comunista de Venezuela y es por eso camaradas que en alianza popular profundamente democrática y revolucionaria no puede concluirse mirando hacia ambos sectores que hoy empresa los intereses de la capital y que hoy empresa los intereses de la derecha política pacto que se empresa como ya lo dijimos en la salida nacional que se empresa en el movimiento global sindical cuando convocan a que partida le excluyan a los movimientos obreros que tienen crítica a lo que están haciendo pacto que se empresa en el programa liberal que están aplicando que podríamos decir que es la esencia de ese nuevo pacto de élite o podríamos decirlo en la presencia de ese nuevo pacto de élite frente a eso no hay opción sino luchar frente a eso no hay opción sino unir a las fuerzas populares y revolucionarias frente a eso no hay más opción que reanudar las diversas corrientes del movimiento popular incluyendo la corriente del salismo de base que hoy tiene crítica profunda a lo que esa dimensión realiza desde el gobierno del poder hay una gente amiga que no nos gusta que le damos esto sino que definamos un discurso ahí nos dejemos de lado ese sector en el partido comunista consideramos que no es en el partido comunista consideramos que uno de los factores importantes a considerar el corporal de este combate son las corrientes de base del salismo crítico que se expresan de distintas formas y que buscan un cáncer para abrirse a las demás corrientes de la democracia como la ley revolucionaria del país y aquí han sido bienvenido en ese cuerpo todos los que nos van pero tú no le alejamos a una persona que es corriente pero también es corriente que sin identificarse como chavista mantiene en alto las propuestas de la liberación de este país de la construcción de una nueva política de servicio del pueblo y que durante casi todos los tiempos del proceso que ha besado por la parte de la fría mantuvieron una postura crítica y identificarse con la derecha que tienen los llamados a intervención del país y que hoy estará aquí también presente como es el caso de la mamí y la mayoría que ha tenido una conducta crítica permanente y que hoy es parte de este esfuerzo que conjuntamente estamos haciendo para vivir y construir y tenemos ojos aquí yo escuché la ponencia de la camarada de Oli Villar y quedé sorprendido de su apreciación profundamente crítica y algo crítica profundamente crítica lo informe a la dirección de los que se interesó por su intervención con el trabajo no sé eso es lo que estamos de lo que estamos en la base escuchamos una reunión al compatriota Antonio Carles nosotros tenemos de verdad un nivel de prejuicios no lo conocemos pues de juicios previos pero no utilizan la palabra prejuicios que suena como más fuerte el juicio previo tenemos que seguir trabajando y hablando e intercambiando con ustedes para ver cuál es la ruta si podemos construir ruta como un grado porque no son como diríamos nosotros la tradición de la izquierda dentro de la que lo hemos construido históricamente pero precisamente una de las características del movimiento que debemos construir es que tiene que ir más allá de la izquierda y con la incorporando la distinción corriente de la lucha popular de la ciudad ¡Unidad! 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 ¿Ya sube todo unidad de cura? ¡Ah! ¡Me estaba confundiendo con la fucha y le pide también que no hay un representante que le hacía un ejemplo de sí ¡Ah! 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 Bueno, camaradas! En esencia, esos son los temas que queríamos plantear que tienen que ver un partido que se propone mantener en Castaña acompañándole a ser dos partes de la lucha popular popular un partido que se propone trabajar trabajar y trabaja ya hoy por reagrupar las fuerzas sociales corrijo por contribuir a reagrupar las fuerzas sociales y políticas contra la justa y no liberada al servicio de capital antiobreo y antipopular y frente a la agresión imperialista un partido que se propone defender la existencia como instrumento de la lucha de la lucha de Venezuela por la liberación nacional y por el socialismo comunismo no es tanta duda que es el pequeño que se presenta estén legales o estén los legales mándenlo a la dignidad a un nuevo partido de la lucha de la lucha para mí un sonido de la paz de la lucha para mí un esfuerzo en el final por su fuerza para ayudar a reconstruir el 2022 octubreo en el capital de la lucha y en el juego tiene el sueño que estamos en el caso de la vida porque hemos sido invitados y nos ha dado la historia de compartir con lucha de la lucha no detenemos temor a quienes quieren haber un libro que a quienes nos han venido a quienes quieren acertar al partido comunista de la lucha que decimos vamos a seguir en la lucha que hemos escogido nadie va a apartar de ese camino pese a cualquiera que sean las amenazas que vamos a dar al partido comunista no lo destruye nadie al partido comunista no lo destruye nadie al partido comunista no lo destruye es un es un paroxismo de la de la agilación voy a hacer pero no es una nota ahí que cargaron de eso Sí, todo eso Aquí lo tengo Aquí lo tengo, chavos Pero no voy a ponerle echar cuenta De lo que pasó entre el gobierno Y el presupuesto que sería mantelar Porque llegaron a Guadalajara Porque se firmó el 26 de febrero de 2018 Y que el gobierno No le puso ninguna atención Me vino otra palabra para vos Lamento que lo mejor voy a decir No le puso ninguna atención Por eso me quedé pensando Que fue la que se me vio y no me parece correcto No le puso ninguna atención Que lo firmamos en febrero de 2018 Y en agosto Aquí estaban sentados Cuando firmaron Aquí se estaba maduro con una bandera El compromiso que tenía El acuerdo militario marco Que como nosotros le decimos Siempre lo señalamos Y lo leemos completo Para que se cierran Que estos son 19 puntos De los cuales el último No tiene contenido fundamental Porque solo es que se Que se imprimen dos ejemplares Que se entrecenden Para cada parte Pero los otros 18 puntos Son puntos programantes No encontrarán ustedes No encontrarán ustedes en este acuerdo Con el gobierno Y entendemos por qué no fue posible Porque ya en agosto En 2018 Con la aplicación De los paquetes Que denominan Programa De recuperación De recuperación De libertarios En otras cosas Podríamos llamar Que ese es el inicio Del paquetazo Donde liberan la economía Donde crean condiciones Para la bonificación Y el ingreso De los trabajadores Y las trabajadoras Donde posteriormente Sacan más El decreto Después yo no hay decreto Ni siquiera llega el decreto El 27 de novedad Memorandum El memorandum Memorandum No, sí El número lo dijo Para el memorandum Sí, sí Pero lo que dice Que memorandum Que no es lo que Le decimos Memorandum circular No Memorandum circular 27 de novedad El memorandum de Piñata Se le conoce Popularmente Y ese memorandum Estuvo dirigido A golpear Las convenciones colectivas A liquidar Las organizaciones sindicales A rebajar Los salarios De los trabajadores De los trabajadores A facilitar La organización De la economía A abrir El alcance A la gran capital Para que viviera Por noche y noche A echar para atrás Todas las conquistas De los trabajadores De las trabajadoras De las actividades De Chávez Y con Chávez Entonces frente a eso No nos queda más Que surgir Que levantar Las bandejas De la lucha O de la lucha Actual De la lucha De clase En nuestro país Y hoy también Queremos aprovechar Camarada Que Que se cumple Un décimo aniversario De la muerte Del presidente Hugo Rafael Chávez Chávez Frías Para leer el mensaje De un grupo político En ese sentido Dice así El PSV En el PSV Siempre valoramos Muy en alto Los esfuerzos Realizados Por el presidente Hugo Chávez Frías Para impulsar Un proyecto político Que reivindicó Una sociedad De justicia Igualdad Cuyo liderazgo Siguió el desarrollo De una amplia Unidad patriótica Dirigida a superar La dependencia De nuestro país Frente al imperialismo Particularmente El estadounidense Objetivo Que históricamente Ha orientado La acción Política Del partido Comunista De Venezuela PSV En su consecuencia Lucha por la liberación Nacional Y la revolución Socialista Comunista En su gestión De gobierno El presidente Chávez Impulsó Políticas públicas Dirigida al establecimiento De las obras sociales Culturales Económicas Y políticas Para beneficiar A amplias mayorías populares Sobre la base Del rescate Y distribución De los recursos Provenientes De la actividad petrolera Y de las riquezas Y de las riquezas Naturales Que posee De nuestro país Asimismo Trazó Una línea estratégica De unidad Latinoamericana Y caribeña Que fortaleció Los datos Identidades De nuestros pueblos En su combate Por construir Soberanía Y romper Los nudos De la dependencia Políticas Y hechos Que motivaban El acompañamiento Como ha sido Del pueblo A su atención De gobierno Y el apoyo Consecuente No exento A las observaciones Críticas Del PSV Durante los años En que fue Presidente De la República Logrando 1012 Destacar los niveles De organización Movilización Participación Y protagonismo Popular Hasta la fecha De su muerte Un día Como hoy 5 de marzo Del 2013 Al cumplir Al cumplir De 10 años El lamentable Ferecimiento Del presidente Hugo Chávez Fría Y 92 De la fundación De la primera Centra del Partido Comunista De Venezuela Desde el PSV Constatamos En la realidad Las feroces Condiciones materiales En las que viven Nuestros trabajadores Y sus familias Víctimas De una política Económica Que ha precarizado El estero En las condiciones De existencia Y condena A nuestro pueblo Vivir en la miseria De vivir Al Estado De la Nación Venezolana Frente a sus enemigos Históricos En el pregreso De la constitución Europeo Haciendo recaer El peso De sus criminales Y llegar a una vida Cositiva Todos los otros De los trabajadores Y del pueblo Y creamos Comisiones Objetivas Que sirven A los intereses De la dominación Al tributar Finalmente Al nuevo pacto De él Que cede En soberanía Y independencia Y entregan Antes de que sean Nacionales Al imperialismo Concurcando Los más elementales Derechos Del pueblo Trabajador Venezolano De la ciudad Del campo Siendo Estas Y dos otras Las razones Objetivas Que en el presente Cominizan A la clase Trabajadora Venezolana Por la reivindicación De un salario Digno Y suficiente Para vivir Dignamente Con mejores condiciones De vida Esfuerzo popular Que viene Acompañando Nuestros partidos Y seguiremos Acompañando Siendo esta Conducta Política Para que potencia Los viles planes De intervención Que amenazan Al PSOE En este nuevo Universitario De la Hacienda De la Comandante Hugo Chávez Honramos Sus enoerias Manteniendo En alto Sus forderas De lucha Que encontran Con las que Históricamente Ha destruido El PSOE En sus 92 años De consecuente Y rica Actividad De evolucionaria Saludos Con los votos A seguir Haciendo Los votos De la Comandante ¡Gracias! ¡Aplausos y muchas gracias a la camarada Oscar Triguera, secretaria general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela! ¡Al Partido Comunista de Venezuela no lo destruye nadie! ¡Al Partido Comunista de Venezuela no lo destruye nadie! ¡Al Partido Comunista de Venezuela no lo destruye nadie!